Servicio a domicilio. Vos te quedás en tu casa con tu baby y nosotros hacemos al resto. En Chañar Ladeado, pedidos al 341-65-25-026. Búscanos en Instagram como holapopo. Holapopo, pañales a domicilio. ¿Pasaste hoy por Hiper Único? En Chañar Ladeado, todo lo que necesitas para tu casa está en Hiper Único. Con las ofertas semanales que te sorprenden. Si todavía no pasaste, vení a Hiper Único. En José Foresto y 25 de Mayo. Pedidos 482-122. Hiper Único. Es parte de tu vida. On Radio. On Radio. Muy bien, es jueves, estamos en Radio 94.1, 12 de noviembre del 2020. Estamos en vivo, en directo en Radio ON, porque tenemos visitas en Chañar Ladeado y en los estudios del aire de la ON. Bueno, nos está visitando la diputada Roxana Bellati, que está de recorrida por la zona y aprovechamos su visita a Chañar Ladeado para poder hablar de temas que tienen que ver con la zona, con la región y con nuestra localidad. ¿Qué tal? Diputada, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Buen día. Le voy a pedir que active... Ahí está. Ahí está. Yo que pensaba que tenía una voz potente. Una voz bárbara. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Muchísimas gracias por recibirnos en el estudio. La verdad, un placer. Bueno, igualmente, de recorrida por la zona ha estado por Cafferata, ¿no? Tengo entendido. Estuve por Cafferata y, bueno, estamos recorriendo ahora el cordón de la Ruta 93, así que visitando las localidades, viendo cuál es la realidad de cada uno de los pueblos y también llevándonos inquietudes para presentar en la Cámara de Diputadas y Diputados y facilitar algunas gestiones, así que... ¿Cómo vienen los planteos de la Cámara de Diputados en nuestra zona? ¿En qué vincula? ¿Qué se está tratando hoy en la Cámara de Diputados que tenga que ver con nuestra actualidad? Bueno, en principio estamos atendiendo especialmente la situación que hay en materia de seguridad y también lo que tiene que ver con justicia, esta falta o el cierre que hace poco se dio en Chanear Ladeado del Centro Territorial de Denuncia, los cierres de los juzgados de pequeñas causas que antes se llamaban juzgado de paz, también se ve a lo largo del cordón de la Ruta 93, y los registros civiles, digo, esas cuestiones que aparecen como reclamo en las localidades de manera pareja, un centro territorial que evita a los vecinos de Chanear y de la zona que tengan que hacer 80 o 90 kilómetros para poder plantear una denuncia que sabemos que en un contexto de comisaría o presentar algunas cuestiones como lo que tiene que ver con violencia de género, abuso sexual, que se ha potenciado lamentablemente en esta cuarentena, venía a solucionar problemas y hoy hay una complicación porque al cierre del Centro Territorial de Denuncia implica que cualquier vecino que tenga un problema en la localidad tenga que ir a hacer hasta 90 kilómetros. Amélin Cue, en política no se puede ser ingenuo, se puede ser bueno, malo, pero no ingenuo. ¿Cree que esto tiene que ver con una política de desmantelamiento de las localidades que no tienen el color político de la provincia, del gobierno provincial? Exactamente, digo, hay algo que vos, es la palabra que hoy utilicé para definir que hay una suerte de desmantelamiento, pero no creo que sea solamente con esta perspectiva partidaria de las que tienen un signo político diferente a la actual gestión, porque hay en la Ruta 93 hay otra localidad que se identifica con el justicialismo y que sin embargo padece el cierre del registro civil, padece el cierre del Centro Territorial de Denuncia, la falta de jueces comunales. Entonces el Estado está recortando, pero está recortando en el interior, que son los pueblos donde se genera la mayor riqueza, donde se pagan los mayores impuestos nacionales, provinciales, es decir, y somos los que más necesitamos porque en las ciudades están las grandes respuestas a las necesidades de la gente, pero en los pueblos estamos lejos de las ciudades. Exactamente, y te digo más, ni siquiera es sobre los pueblos solamente. Yo cuando miro, y esto tiene que ver con la cultura, y creo que la cultura es transformadora y es revolucionaria, cuando uno ve la redonda transformada en un depósito, un 0800 establecido en el molino, que son cuestiones en donde la cultura iguala y la cultura hace justicia de alguna manera cuando a los niños y a las niñas les permite tomar esos espacios en las grandes ciudades y acceder a servicios que no acceden de otra manera. También lo vemos en las grandes ciudades. La cuestión de los pueblos es que justamente la gran diferencia es si en las ciudades tenemos los hospitales provinciales que garantizan el acceso a la salud, los hospitales de segundo nivel y de tercer nivel, en los pueblos vos tenés los hospitales de autogestión, los AMCO, y en donde justamente las comunas, los presidentes comunales, las comisiones ponen muchísimo en esto. Este desmantelamiento se da no solamente en esto que te decía, en materia de seguridad, en materia de justicia. Lo vemos en salud cuando un hospital como el de Chanear Ladeado tiene que funcionar con un desembolso o una transferencia mensual de 32.000 pesos. ¿Se imaginan tremendo o semejante hospital funcionar con 32.000 pesos? O un hospital como el de Godecken que recibe, por acá tengo al presidente, entre 12, 15, 15.000 pesos o 18.000 pesos mensuales. Por mes, 18.000 pesos, el hospital recibe solamente. Exacto, y es más, te digo, Caferata 2.500 pesos y Caferata desde diciembre del año pasado no recibe un solo peso y recibe que le debe girar desde Venado Tuerto, desde el hospital de Venado Tuerto, 2.500 pesos. Yo me pregunto si alguno de los vecinos de esas localidades se imaginan poder tener acceso a la salud con 2.500 pesos por mes, 32.000, 18.000, como te decía. Y eso se está desmantelando a la vez, además. Ya vamos a hablar de salud. Justo recordaba cuando nombraba a Godecken a Caferata, hoy con el sistema que se ha impuesto y se ha aplicado con esta cuarentena y con esta pandemia, la gente está bancarizada, todo, todos los movimientos están bancarizados. ¿Cómo puede ser que pueblos como Godecken o como Caferata no tengan un cajero automático? Bueno, eso es... Estamos hablando de un cajero automático. Estamos hablando de lo que sostiene el sistema económico. ¿Cómo puede ser que Godecken y Caferata no tengan cajero automático? Estamos en el año 2020. Es más, y con esta crisis sanitaria, esto que vos decís no tiene que ver con salud, tiene que ver con salud, yo te voy a decir, cuando cerraron los pueblos los ingresos para defenderse o protegerse de la circulación del COVID, muchas veces cerraban el ingreso a ciudadanos de pueblos vecinos, jubilados, que tenían que ir a un cajero de otra localidad para poder cobrar su jubilación, para poder acceder a su sueldo, porque los pueblos más pequeños, además, hay algunos servicios que no tienen, que tienen que ver con los POSN, que tienen que ver, aunque parezca mentira, localidades de 200, 300 habitantes, no tienen el débito directo. Hay un montón de cuestiones que no... El débito, la tarjeta de débito, perdón. Y la respuesta, y esto es desde un posicionamiento ideológico, del cual te voy a manifestar esto, tiene que ver con que tenemos un modelo en donde los bancos, durante todo, incluso, esta etapa, no solamente se han llenado los bolsillos, aumentando las comisiones, restringiendo, no por despido, porque no se podía, pero, por ejemplo, por retiro voluntario a personal, porque la banca que se hace ahora online, todo el manejo de los servicios bancarios, son a través de computadoras, si hay disminución de trabajo de personal, atienden a menos gente, y sin embargo, no les resulta productivo, no les resulta rentable poner un cajero en una localidad más pequeña, por el flujo de movimientos que hay. Entonces, hay que equiparar un poco la balanza, y entendemos que es una decisión y una obligación del Estado garantizar esto, y para eso sí creo en la obligatoriedad, es decir, plantear la obligatoriedad de los, sobre todo de los bancos, porque no tenemos un banco público, un banco de la provincia de Santa Fe, nosotros lo rematamos hace muchos años, lo entregamos. Bueno, pero esta gestión tiene seguramente buen vínculo con quienes se han hecho cargo del nuevo banco de Santa Fe, los capitales se han hecho cargo. Creo que tomar la decisión de llevar un cajero a Gode, que en la caferata, pero estamos hablando de garantizar los derechos de la gente de poder tener la disponibilidad de su dinero, porque aquí, por ejemplo, en Chañer, tenemos afortunadamente dos cajeros que a veces no dan abasto, un fin de semana me ha tocado, por ejemplo, quedarme sin dinero, y no poder retirar esas injusticias que son incomprensibles. Pero, a fin de cuentas, tenemos dos cajeros en Chañer la de Ado. Pero, ¿cómo puede ser que Gode, que en caferata no tengan cajero, es inentendible que hoy pase eso? La respuesta la encuentro por ahí. Nosotros ni bien llegamos al, o asumí como diputado, una de las cuestiones que detecté en las recorridas fue la falta de cajeros. Presentamos toda una propuesta del Departamento Caseros y General López en donde nosotros veíamos que hacían falta cajeros y de que era necesario ponerlos. No tuvimos respuesta del banco. Acá si no hay un imperativo más por parte de esta gestión, sobre todo porque ahora los cajeros se transformaron en fundamentales, porque no se puede retirar por caja en los bancos. Ok, a eso me refiero. Entonces vos no podés retirar porque no hay billete físico, que es lo que te pasó a vos. Claro, y no solamente la gente se priva de tener un banco en su localidad, sino que por lo menos es un cajero. A ver, estamos hablando de cuestiones que tampoco implican algo que varíe el amperímetro en un banco de alcance provincial. Se trata de garantizar los derechos de la gente del interior. Diputada, estuvo en Cafferata, le han planteado el tema de la necesidad de la mejora nuevamente de la Ruta 15, el único acceso que tiene la localidad. Exactamente, lo vamos a presentar nuevamente como inquietud en la Cámara. Entendemos que es necesario porque es una vía absolutamente y muy utilizada no solamente por la gente de los pueblos que muchas veces ven que tienen que ir a otra localidad y dar todo un buen ton, sobre todo en tema de salud, cuando tienen que ir a Venado Tuerto o ir al hospital. Es fundamental el arreglo para el tránsito de la ruta de poder acortar los caminos porque si no es tremendo la vuelta. Yo vengo por la vuelta larga y es muy... realmente el tránsito de camiones y todo eso, entonces es necesario poder facilitar eso a Cafferata. Es la preocupación del presidente comunal. Hoy lo manifestó justamente en la reunión que tuvimos, así que bueno, a reiterar el pedido y esperar que se pueda avanzar. Bueno, yo he luchado mucho para que se arregle la ruta 93 durante años, se me ha enojado alguna vez el gobernador Bonfatti en su momento y bueno, pero afortunadamente la lucha ha dado buenos resultados, hoy podemos disfrutar de la ruta 93, pero faltó terminarla, le voy a trasladar este reclamo para que lo pueda insistir para que se termine y se mantenga señalizada y más la ruta 93, algo para nuestros pueblos elemental, no básico. Sí, no tiene buena señalización absolutamente y es una cuestión de seguridad y es imprescindible. Ok, bueno, algo más que se lleve de nuestra localidad en el paso que sabemos que ha visitado la comuna, algún planteo, algo que se haya llevado de nuestra localidad. Sí, dos cuestiones, yo en mi anterior función me desempeñaba como coordinadora regional en vivienda, entonces surgió en la reunión con Matías la inquietud de poder desarrollar un plan comunal, bueno, nos vamos a poner con todo el equipo para poder trabajar un plan comunal de viviendas, hoy lo charlábamos, la necesidad de reforzar en materia habitacional a Chañar Ladeado, hace, hoy me comentaba que alrededor de 40 años que no se genera un plan local de viviendas y bueno, vamos a trabajar en ese sentido y otra preocupación también que no solamente la levanté en Chañar sino que en otras localidades de otras rutas distintas a las de la región que es la situación de los jóvenes, las jóvenes y todo lo que sucede en esta cuestión de que están en la clandestinidad justamente estos encuentros, sabemos que el lugar por excelencia en donde ellos toman contacto y socializan es la escuela, hoy no tenemos escuela y los vínculos de los jóvenes son muy importantes y sobre todo poder tenerlos en un espacio controlado, entonces al estar prácticamente en la clandestinidad hacer estas fiestas clandestinas fuera de la supervisión del Estado y de los adultos bueno, hace necesario rever esta situación para poder plantear a los jóvenes una salida y una propuesta que les permite hacer lo que es necesario para el desarrollo propio de la edad y para poder desarrollarse como personas que es garantizar esos lugares de encuentro con la seguridad ya que hoy parecería ser que en estos encuentros clandestinos no parecería el mayor problema mira lo que voy a decir casi una cuestión políticamente incorrecta el mayor problema no aparece el COVID sino lo que pasa en lugares en donde no hay supervisión por parte del Estado ni de adultos y que necesitan ser acompañados en este sentido hablando de estas medidas y situaciones que se dieron en tiempos de pandemia hay muchas cosas que se hicieron de manera correcta y otras que por ahí fueron excesivas no es un exceso que hoy siete meses después el Congreso siga trabajando de manera virtual y no se haga de manera presencial me parece que en cuanto a se normalice la situación presencial del Congreso es también un puntapié inicial para que se normalicen otras situaciones ¿no debería el Congreso o el Parlamento ya trabajar de manera presencial? Esa misma situación a nivel nacional la tenemos a nivel provincial que estamos trabajando totalmente virtual tenemos un muy buen realizamos un muy buen trabajo virtual con una frecuencia en las sesiones si no hay nada mejor que lo presencial el debate es distinto el trabajo en comisiones distinto yo creo que igual algunas prácticas han venido para quedarse como el trabajo en comisiones de manera virtual en el caso de la Cámara de Diputados tuvimos varios legisladores aislados y con COVID por tener COVID con lo cual la presencialidad era complicada si se hicieron instancias diferentes primero en tiempos de cuarentena hicimos presencialidad absoluta después alternamos las presidencias presenciales y el resto de los diputados de manera virtual hoy por hoy lo que más preocupa más allá de que es mejor el funcionamiento presencial es justamente la circulación del virus porque hay zonas que están más afectadas que otras entonces lugares en donde no había contagios y circulación comunitaria tenían que desplazarse diputados y empleados hacia las localidades en el caso de la provincia de Santa Fe Santa Fe que tenía una circulación comunitaria del virus y lo mismo entiendo que pasa en las cámaras nacionales si es importante que más allá del medio que sea correcto que se funcione bien que se pueda respetar todos los principios que garantiza el debate y la presentación de proyectos acuerdo con vos que no es lo mejor que tendría que pasarse a la presencialidad pero imagínate cómo plantear el funcionamiento de bueno no la escuela no a la presencialidad y sin embargo la cámara de diputados por ejemplo tomemos el congreso de la nación con la cantidad de legisladores que hay más todos los equipos es complicado pero sí concuerdo absolutamente que no hay nada mejor en esto para el debate la discusión el trabajo que la presencialidad diputada muchas gracias gracias a vos la diputada Roxana Pelati en Radio ON 94.1 seguimos adelante en el jueves de la región tu radio está en ON prendete para que vivimos esta vida si no hay tiempo para los errores donde no aprendimos que perdida va la suerte de los corazones pero que voy a hacer todo lo que está mal siempre me puso en el camino de las mejores cosas no me des amor antes que llore solo estoy buscando una salida para que volviste con las flores era todo lo que yo quería no me des amor antes que llore solo pienso mal de mi destino yo también tenía otros planes hasta que cruzaste